¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto saludarlos! Deseamos que se encuentren súper, súper bien. ¿Desde dónde nos están viendo? Por favor, déjenos un comentario, mándenos un saludo. Felices de que estén aquí. Por favor, suscríbete, nos ayudas a seguir creando más contenido. Tenemos el Samsung Galaxy A33. ¿Y cómo podemos establecer un bloqueo de pantalla, agregar una huella digital al dispositivo? Bueno, te vamos a enseñar en este video. Vamos a ajustes. De ajustes nos vamos a desplazar. Datos biométricos y seguridad seleccionamos allí. Tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar huellas digitales. Una manera rápida y sencilla de desbloquear el teléfono es con una huella digital, pero hay que configurarlo y escanear nuestra huella para que quede guardada. Vamos a darle en continuar. Antes de poder poner una huella digital, tenemos que establecer un bloqueo de pantalla. Patrón pin seguridad de contraseña alta. Es una opción. Patrón seguridad media, pin seguridad media alta, contraseña como lo hemos dicho, seguridad alta. Puedes seleccionar patrón y aparece esta pantalla. Pulso con mi dedo y sin soltarme deslizo sobre la pantalla. Esta genera un patrón. Le doy en siguiente y lo repetimos en la segunda pantalla. Es importante que no se te olvide pin patrón o contraseña que estés creando porque ya no podrías acceder al dispositivo a menos que hayas agregado una huella digital o el desbloqueo facial. Podrías hacerlo. De otro modo ya no. Entonces, que no se te olvide porque si lo olvidas y no tienes otro modo de acceder, toda la información se va a borrar y no hay modo de recuperarla. Si estás bien seguro, le das en confirmar. Vamos a esperar. Y ahora sí, tenemos que empezar a escanear nuestra huellita en esta área que nos aparece en gris, que es el sensor de huella que tiene integrado en la pantalla. Vamos a tomar el dispositivo y vamos a poner nuestra huellita. Y la volvemos a poner y la vamos moviendo un poquito, como que la vamos cambiando tantito de posición para que vaya escaneando la totalidad de nuestro dedito. Date cuenta que va aumentando el porcentaje y va aumentando el área en verde que tiene en gris la huella digital que está en pantalla. Seguimos haciendo esto de quitar y poner. Levantamos y presionamos. Levantamos y presionamos. Levantamos y presionamos. Levantamos y presionamos. Se paciente. No te desesperes. Lleva unos segundos. Hasta puede ser unos minutos. Que tu dedito esté limpio y listo. Ya la huella digital se ha añadido. Te da la opción de añadir otra huella digital. Le das en añadir si ese es tu deseo o le das en realizar. Puedes respaldar el patrón. Allí te da la opción de respaldar el patrón. Si lo quieres hacer, pues seleccionas esa opción y continúas con las instrucciones. Nosotros le damos en cancelar. Vamos a pantalla principal y vamos a bloquear el dispositivo. Si ponemos otro dedito que no es, date cuenta que no lo reconoce. Si desbloqueamos por medio del botón, tenemos que deslizar. Si pones un patrón que no es, no nos da acceso. Si ponemos el correcto, tenemos acceso. Pero vamos a hacerlo con la huella de modo apropiado. Ponemos nuestra huellita y en automático nos da acceso a nuestro dispositivo. Vamos a hacer otra vez. Te digo que es bien sencillo esto y es bien práctico. Súper rápido nos da acceso al dispositivo. Entonces ya sabes cómo podemos poner nuestra huella digital, configurar la opción de seguridad y el bloqueo de pantalla por medio de un patrón. Esperamos que el video te funcione. Compártelo con alguien más y por favor regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario. Busca los demás videos que estamos haciendo del Galaxy A33. Te van a servir. Son para ti. Disfrutados. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video. ¡Suscríbete!